La pasión bienvenida a Sergio. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Igualmente para mí, atenderte. Primera vez que estás acá en la ciudad. Primera vez. Primera mañana. Muchos nervios. Sí, mucha ilusión, nervios, ganas. Sí, para mí esto es como un empezar, un empezar de nuevo y eso siempre a mí me gusta. Es la aventura que tiene esta profesión, que aunque lleves tiempo cantando y dedicándote a esto, siempre cuando conoces un sitio nuevo, gente nueva, vas a un nuevo lugar a cantar, no sabes qué va a pasar, si el público va a estar, no va a estar, qué les pasa por la cabeza. Entonces eso es para mí una aventura y me encanta. Te encanta. Hablabas de empezar y leyendo un poco empezaste en los coros. Sí. Ya por tu España natal. Sí. ¿Te imaginaste en esa época poder cantar con grandes como Serra Sabina, Serrano, etcétera? Y podemos nombrar en la revista. Cantar temas de Gardel. Ni mucho menos, ni mucho menos, porque fíjate, yo me acuerdo que yo cuando empecé en el coro de la parroquia, y de repente, bueno, pues empiezas a destacar un poco. Venga, puedes hacer el solo. Yo me escondía en la última fila del coro para que nadie me viera. Porque era, y sigo siendo todavía, una gran tímida. Y cómo me iba yo a poder imaginar que iba a vivir de la música, que me iba a dedicar a esto, que todo el tiempo se le iba a dedicar a mi arte, ¿no? Y a la canción. Nunca, nunca, nunca lo soñaba, soñaba con cantar, pero nunca esos sueños llegaban como tan lejos, ¿no? ¿Cómo se superan esos miedos, esa timidez para enfrentar semejantes teatros, semejante cantidad de público, ¿no? Porque uno se para ahí solo. Claro, la verdad es que yo creo que ahí está el kit de la cuestión de cuando te sientes o te empiezas a sentir artista, ¿no? Y es que cuando sales al escenario se pierde todo, se difumina toda esa ana, esa anita un poco como desaparece y deja salir a ese torrente que llevas dentro, ¿no? Esas ganas de comunicar cosas y esas emociones desbordadas, ¿no? Y eso me pasa en el escenario y luego en mi vida cotidiana soy mucho más serena, más tranquila, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que se sufre una transformación. Y aunque es tan nerviosa en ese primer paso que da, en cuanto a una sale al escenario, de repente ya es como que no existe nada, ¿no? Están tus canciones, tus ganas de comunicar al público y esa seguridad que te naces, yo no sé de dónde, porque la verdad es que después soy un desastre para todo, pero sí que en el escenario me siento como pez en el agua, me siento a gusto y sobre todo muy feliz. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te dicen gira por Argentina? Bueno, realmente esta es una gira, no es que me dicen, es que nosotras mismas desde la oficina y con la oficina pues programamos esto, ¿no? Tenemos que hacer esto. Yo hace como cinco años vine, cinco meses vine acompañando a Sergio Dalma en sus conciertos y hacía un par de temas y tenía muy claro que tenía que volver pronto, ¿no? Que no podía dejar otra vez pasar mucho tiempo desde la siguiente fecha. Entonces quería aprovechar este 40 quilates, este disco nuevo que se editó en España y que aquí se puede encontrar en las plataformas digitales y la gente puede encontrar fácilmente porque yo creo que es un disco que tiene conexión con los argentinos y que es una música que es cercana, ¿no? Y no quería dejar pasar la oportunidad. Entonces, bueno, un poco encajando, este era un mes un poco más tranquilo para mí allí en España con respecto a conciertos y lo dejamos un poco así más en blanco para poder hacer este viaje y venir. O sea, que no es que me llamen y me digan, vas a cantar, sino que yo misma soy la que vamos a ir y tenemos que hacerlo. Y junto con Susana y la gente de mi oficina de Concert Music en España, pues lo hemos organizado para poder venir. Me hicieron este 40 quilates, el disco con el que llegas a Rosario, por primera vez. Es un disco eléctrico en el que te encuentro con unas tonalidades y unas baladas muy interesantes que veo que desnudas un montón de cosas interiores y con compositores jóvenes dentro de este material. Sí, sí. Es un material en el que te puedes encontrar desde un bolero, cha-cha-cha, a un vals, una canción París, una balada un poco más luceada, algo por chacarera, un bolero de manzanero. Todo canciones nuevas y sobre todo donde han participado autores emergentes, autores muy jóvenes con los que ese contacto directo que se tiene y esa empatía nace de la relación de tomar un café, de charlar, de una llamada de teléfono. Y han sabido plasmar muy bien todos esos detalles, sobre todo las vivencias que he tenido en los últimos años. Pero no porque yo tenga interés en comunicar esas vivencias porque sean solo mías, sino porque yo creo que son vivencias de amor, desamor, de descubrimiento de la vida, de quedarte con las cosas sencillas, que creo que el público en general se puede identificar con todas estas historias. No es un amor a mí misma de, venga, voy a contar lo que me ha pasado porque me ha pasado a mí sola y es muy interesante. La gente dirá, bueno, pues será interesante para ti, pero para mí no. No, es algo, creo que a través de esa vivencia y de una sentimentalidad un poco actual de la mujer de hoy, que he querido también plasmar y mía personal, plasmar en este disco, creo que el público se puede identificar con todas estas historias y estas vivencias. La producción de Fernando Velázquez influye, ¿no? Sí, Fernando Velázquez es un compositor de música para sobre todo, especialmente para películas, aunque hace otro tipo de proyectos también. Pero creo que a nivel discográfico, esto y un disco que hizo con Rafael hace un año y pico, creo que son de las cosas más, que salen un poco más de lo que él suele hacer en su vida cotidiana, en su normalidad, porque lo hace la banda de Lo Imposible, Los Franatos, Un monstruo viene a verme. Sobre todo trabajo mucho con Bayona, pero también para producciones incluso en Hollywood y con directores que traspasan las fronteras, ¿no? Y la verdad es que hacer este disco y el anterior de Pasión Porcano con él ha sido un regalo increíble y un aprender y todo ha sido nuevo para mí y yo creo que también ha habido muchas cosas nuevas para él y eso ha hecho que ya hemos hecho un equipo muy divertido, porque sobre todo nos hemos divertido mucho haciendo este disco. 10 de octubre es el día, la comedia es el teatro. ¿Con qué show se encuentran los posarinos que te han hecho nada? Pues sobre todo con grandes canciones. Yo he querido hacer un concierto basado, ya que no traemos ni grandes artificios, ni traemos un montaje, que eso sí que hay que contárselo a la gente, ¿no? No traigo a mi banda, ni traigo un montaje de luces espectacular, ni grandes pantallas, ni nada. O sea, traigo unos temazos y traigo un pianista impresionante que es Jacob Sudeda, que es mi director musical de hace 14 años. Él también acompaña habitualmente a Ismael Serrano, por si le suena por ahí, ¿no? Lo de Jacob. Y un gran piano y bueno, todo el arte que podamos ponerle a cada una de las canciones. Suena toda esa mezcla, ¿no? Porque como te decía antes, desde la copla, la canción francesa, el círculo de latinoamericanos y el círculo argentino. Algo de tango me atreveré. ¿Por qué no? Sí, la gente me lo pide, como hice allí en España un espectáculo que se llamó Mano a Mano y un homenaje a Carlos Gardel, que lo estrenamos en el Teatro Real y fue muy bien. Y aquí, cuando vine la última vez a Buenos Aires, pues también grabé algunas de estas canciones. Pues por supuesto, yo encantada porque adoro el tango y adoro la música argentina. La verdad es que intento no tener demasiada expectativa, pero me da el corazón que el público me va a saber entender. Y yo creo que os voy a saber, o sea, que va a haber un entendimiento entre nosotros porque creo que veo que soy grandes amantes de la música y yo creo que lo que yo hago es una música un poco sin fronteras, ¿no? Sin barreras, una música un poco sin etiquetas, nacida de lo popular, pero que nado en muchos mares. Y yo creo que eso hace que podamos conectar. Eso espero y yo voy a poner todo de mi parte para que así sea y sea una noche mágica y especial para vosotros. Y bueno, ahí terminando, a pedirte que invites a los rosarinos a que se acerquen. Por supuesto, por supuesto. Pues claro que sí, les invito a todos a que mañana compartan con nosotros un trocito de 40 quilates y de muchas más canciones y coplas que sonarán a lo largo de la noche con todo el cariño. A las 9 de la noche les espero en el Teatro de la Comedia, vuestra amiga pasión, Pasión Vega. Gracias por estar ahí. Gracias.